Fernando, discursos para hoy dos de la Presidenta de la Nación, por un lado frente a toda la Asamblea y por otro lado porque nuestro país tiene un asiento no permanente en el Consejo de Seguridad allí de Naciones Unidas. Es tan importante porque la verdad nosotros que estamos acá desde hace varios días y hemos recorrido los sectores académicos, judiciales, políticos, de dirigentes sociales, hemos visto como el tema de la postura argentina contra los fondos buitre y obviamente el fallo que ha dictaminado que se ponga de alguna manera en riesgo la reestructuración de la deuda externa argentina, que se caigan las reestructuraciones y quita de 2005 y 2010, ha generado tanto debate, tanto debate se ha planteado en todos estos ámbitos que gran parte de toda esta comunidad de distintos rubros pero que particularmente también del mundo financiero, Wall Street está aquí, claro, van a seguir pormenorizadamente el discurso de la Presidenta de la Nación, el primero, en un ratito nada más, aquí en Naciones Unidas. Pero claro que el otro tema de la seguridad, la convocatoria al Consejo de Seguridad de Naciones Unidas que hace el Presidente Obama, la Presidenta de la Nación va a ser la sexta oradora, a ver, empieza Ban Ki-moon y el sexto presidente es Cristina Fernández de Kirchner, va a ser la que va a hablar, así que hay que tenerlo en cuenta porque también Argentina va a marcar una postura en esto que va a ser la convocatoria al Consejo de Seguridad de Naciones Unidas. Roberto y Agustina, y una cosa más, te tiro un dato porque la información que tenemos es nueva. La Presidenta de la Nación se pensaba y se ha venido barajando en todos estos días la agenda, que una vez terminado la reunión y la exposición de la Presidenta en el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas, se iba, se iba toda la comitiva, directamente desde aquí se iban al aeropuerto. La Presidenta acaba de agregar una actividad más en su hotel, o sea, termina entonces aquí la exposición en el Consejo de Seguridad y va hacia el hotel y vamos todos rápidamente para ver cuál es la nueva actividad de la Presidenta de la Nación que ha agregado a la agenda esta tarde en el Hotel Mandarín. Bien, bien, importante entonces saber que no termina inmediatamente después la visita de la Presidenta de la Nación. Fernando, y otra de las cosas que puede ser importante es el frente a frente entre Cristina Fernández y David Cameron y tal vez, seguramente sí, el tema Malvinas una vez más allí en el Consejo de Seguridad. Claro, Malvinas, AMIA, son los reclamos que siempre hace la Presidenta de la Nación, que siempre hace la República Argentina cuando viene al Consejo de Seguridad, al Consejo, a la Asamblea, no quiero decir, de Naciones Unidas. Es muy importante. La verdad que nuestras cámaras, la de Canal 7, nuestros compañeros Serva y Murúa, van a ingresar al recinto en el momento que la Presidenta de la Nación esté hablando. Esto es muy importante porque así vamos a poder agregar imágenes seguramente de las opiniones que se puedan dar y ver si se produce este cruce. Vos recordás muy bien, Agustina, que en el G20 en México fue la Presidenta de la Nación que viendo que se podía cruzar con Cameron, le entregó el sobre con un recordatorio de las casi 30 convocatorias que insta a Naciones Unidas a reunirse con la Argentina por el tema Malvinas e Inglaterra nunca cumplió. Bueno, hasta ahora la verdad eso no ha sucedido todavía aquí, pero hay mucha expectativa por esta nueva reunión de la tarde. Que ha sido una agenda trabajosa realmente por parte de la Presidenta de la Nación y toda la comitiva, recordemos que se reunió con Soros, que se reunió con los sindicalistas internacionales, que se reunió con Moreno, que se reunió también con el empresario argentino Eduardo Renequian, que dedicó la jornada de ayer a estudiar particularmente este discurso que se va a dar y que tiene entre 15 y 20 minutos. Fernando, para quitar especulaciones que se hicieron desde aquí, ¿qué sabés de las reuniones que tuvo la Presidenta de la Nación con George Soros, el financista húngaro, y también con Renequian, empresario argentino? La verdad que con Renequian es un poco más difícil porque no hubo ningún vocero, por lo menos del empresario argentino. La verdad que nosotros lo vimos entrar, hizo un chiste cuando entró Renequian, que no vale la pena contar, un chiste menor. Vengo a reunirme con la Presidenta de la Nación, dijo entre otras cosas. Pero también lo vimos entrar al Hotel Mandarín a George Soros, un hombre, la verdad, que por ser uno de los hombres más ricos del mundo, camina con bastante poca custodia. Se bajó de un auto, un hombre de 84 años, que viene caminando con su traje tranquilo, un traje común, y dos hombres de custodia al lado bastante pegados. Subió al piso 64 del Mandarín, a nosotros nos frenaron en el 35. El vocero de Soros sí dijo que habló con la República Argentina sobre buitres, sobre inversiones en energía, pero no daba detalles, y sobre la postura que apoya históricamente a la República Argentina contra los fondos de especulación que quieren hacer caer la reestructuración de la deuda. Pero bueno, si por casualidad en esta nueva actividad algún funcionario pueda dar detalles luego del discurso de la Presidenta, o quizás hable la Presidenta, hay mucha expectativa por esto. Así es, Fernando. Bueno, muchas gracias. Fernando Alonso en vivo desde la sede de Naciones Unidas. Aproximadamente, ¿a qué hora hablará la Presidenta? Calculás. Bueno, en minutos nada más. Recordemos que la Presidenta de la Nación es la número 16. Hablar, no lo estoy siguiendo pormenorizadamente, pero creo que queda un ratito todavía, casi 40 minutos, para que empiece a hablar la Presidenta de la Nación, así que vamos a estar atentos. Gracias. Adelante ustedes. Gracias, Fernando. Hasta luego. El trabajo en vivo de Fernando Alonso. Volvemos en cualquier momento allí a Naciones Unidas, luego de la votación de 124 países en favor de una propuesta de regulación, de un marco regulatorio para las reestructuraciones de deuda en el mundo. Por supuesto, es muy importante lo que diga hoy ante la Asamblea de Naciones Unidas la Presidenta de la Nación, país que llevó esa propuesta con el respaldo del G77 más China. Volvemos.